Hola, un saludo para quienes nos siguen a través del ente regional punto com. Hoy la asamblea de Caquetá sesionó de manera especial en el municipio de Curillo, en el sur del departamento de Caquetá. Los 11 diputados escucharon a los presidentes de juntas de acción comunal y también líderes comunales que llegaron desde diferentes partes de esta localidad para presentar sus problemáticas. El tema central fue el litigio que hay entre este municipio y otras poblaciones como Albania, San José del Fragua y Valparaíso. En la sesión especial de la Duma estuvo presente el alcalde de la población, también el contrador departamental Eduardo Moya Contreras y el director territorial del IGAC. El presidente de la asamblea, William Sánchez Amaya, entregó el balance de lo que fue esta sesión especial en el municipio de Curillo. Un balance positivo porque las comunidades, a diferencia de otros municipios donde ya hemos pasado asistieron, que bueno encontrar uno las comunidades de las veredas que tienen como Canelo Medio, que tiene una problemática seria, porque pertenecen a otro municipio y no a Curillo y quieren pertenecer a este municipio nos digan la necesidad urgente de que se solucione ese problema. Mire que el tema es más complejo de lo que se creía, estas personas pagan impuestos en otro municipio pero utilizan hasta el CISBEN y todos los servicios hospitalarios de este municipio y lo otro es que mercan y utilizan las vías y el respaldo presupuestal. Por esa razón nos ha parecido que en términos generales el balance es bueno porque aparte del problema limítrofe que es el tema central y el tema de nuestra competencia, la comunidad ha querido transmitir otro poco de inquietudes que con mucho gusto le haremos llegar al gobernador que es el competente y quien piensa venir en el mes de mayo aquí a trabajar directamente con la comunidad. El alcalde de este municipio, José Ferrín Realpe, dijo que es muy importante la presencia de los diputados en su localidad, además aseguró que quedaron tareas pendientes para cada uno de los sectores y se espera que se desarrollen en el menor tiempo posible. Yo pienso que el balance que deja es positivo porque de ahí se comienzan a salir cosas importantes y a definir situaciones que tenemos dentro del municipio y yo pienso que eso es maravilloso hoy haber estado ellos acá. Alcalde, ¿qué queda de esta sesión de la asamblea? Quedan unas tareas pendientes para hacer tanto con la comunidad, con la asamblea, con el municipio y quedamos en conclusión de que nos vamos a reunir con los otros alcaldes que estamos en la problemática del litigio y yo pienso que ahí vamos a comenzar sacando conclusiones y más que todo, lo más importante, ir resolviendo esta situación. Hablamos con representantes de las comunidades campesinas que tienen problemáticas porque sus predios están en zonas de litigio del municipio de Curillo con otras poblaciones. Ellos también agradecieron la presencia de la asamblea departamental en esta localidad. La verdad es que venimos dando esta pelea desde 1994, que yo arribé a esta vereda y se ha dado, pues la vereda nació en el 1990 y nació en Ija de Curillo, hay con cinco fincas más escrituradas, más tres previos sin escriturar que pertenecen a Albania jurídicamente, entonces lo que queremos es que pase a ser de Albania para que los impuestos paguen aquí ya que el territorio de nosotros quedamos a solo ocho kilómetros de aquí por la vía central, ocho kilómetros hasta llegar a nuestra vereda y en cambio si vamos a Albania tenemos que caminar veintiocho kilómetros, entonces imagínense, caminamos nosotros mucho mejor ocho para acceder a nuestras cosas y no veintiocho kilómetros más. No, pues está muy buena porque es la primera vez que vamos a, la tenemos aquí en el municipio de Curillo, sí, y pues hasta ahorita pues es bueno que la asamblea participe en el municipio también. Este es el cuarto municipio donde la asamblea departamental sesiona de manera descentralizada por iniciativa del presidente William Sánchez Amaya y los demás diputados. Juan Pablo Sánchez, informando desde el municipio de Curillo para Lente Regional Noticias y Opinión. Producción de eventos Guaro de Oro, en el 2017, estará en las festividades con tarimas, sonido profesional, de última tecnología, dron, pantalla LED, circuito cerrado de televisión, iluminación y generador eléctrico. Contamos con equipos y una producción de nueva generación. No igualamos, superamos para ser los mejores del sur del país. Sí, porque invertimos y creemos en nuestra tierra. Guaro de Oro se toman los más importantes eventos del Caquetá. Estamos ubicados en la zona rosa de Florencia. Contáctenos. 310-259-8147. Producción de eventos Guaro de Oro. Apoya, convirtiéndose así en su mejor alternativa. Apoyemos lo nuestro.